palabra el asambleísta Humberto Alvarado. Muchísimas gracias señora presidenta encargada. Buenas tardes a todos los asambleístas al pueblo ecuatoriano que nos escucha a través de este medio. Hoy día es un día histórico para el país. Mi abrazo fraterno para los familiares que han perdido a sus seres queridos en esta protesta social justificada porque venimos de hace meses atrás viviendo como bien lo dijo mi compañera Catiusca vida de zozobra delincuencia en todos lados crisis carcelaria escalada de precios de los productos básicos de primera necesidad por las nubes lo cual a los ecuatorianos a los más pobres están en el derecho de reclamo y hace quince días se viene justamente este este esta necesidad de un pueblo sufrido de hacerse presente en las calles del país en la capital en Guayaquil en diferentes partes de nuestro territorio ecuatoriano un reclamo justo de un gobierno indolente de oídos sordos que le engañó al pueblo ecuatoriano y su único plan de gobierno que tenía en mente era destruir lo que había hecho el correísmo ahí está una de las aclaraciones que lo hizo ante el periodista Diego Quendo tuvo la desfachatez de decir que era preferible sacrificar lo económico del pueblo ecuatoriano pero había que desaparecer cualquier vestigio del correísmo esas son las consecuencias que hoy está viviendo el pueblo ecuatoriano ante ese plan malévolo que lo venía ya instaurando con el morenato pueblo ecuatoriano no nos podemos engañar en estos momentos de crisis que vivimos no podemos seguir creyendo que porque vamos a hablar o dialogar entre comillas porque no lo ha hecho y que no queremos desestabilizar a través de la muerte cruzada que en seis meses nos vamos a desaparecer pero si en un año no ha podido lograr estabilizar el país más bien engañar aumentar crisis carcelaria viviendo en situaciones terribles una gasolina por las nubes que podemos esperar en tres años más de un gobierno como el de lazo que le ha mentido el país es una de las causas por la que estamos viviendo y estamos obviamente asumiendo este compromiso de poner a disposición nuestros puestos nuestros cargos a través de una implementación constitucional que es la aplicación del artículo 130 numeral 2 porque camina nuestra gente claro ya la olla de presión reventó y esos son los motivos el único responsable de esta crisis que estamos viviendo meses atrás y que hoy hace 15 días 16 días explotó es el gobierno es lazo el presidente lazo él es el generador y responsable de la violencia que estamos inmersos todos los ecuatorianos sumidos en un miedo en la zozobra a la merced de bandas delincuenciales sicariato robo a mano armada robo en las afueras de las instituciones bancarias amotinamientos carcelarios que más crisis social que más convoción compañeros ecuatorianos compañeros de esta asamblea nacional uno de los culpables de que ahora esté este señor lazo son los social cristianos porque se unieron y no tuvieron los pantalones para poder un candidato a la presidencia de la república y aquí hubiera sido otra la historia y no estuviéramos aquí debatiendo estos temas la crisis que estamos viviendo en el país cientos de ecuatorianos se juegan a la vida en los hospitales donde mensualmente se despiden a médicos especialistas enfermeras auxiliares personal técnico y administrativo los antes llamados héroes y aplaudidos por su trabajo sacrificado y arriesgado en el contexto de la pandemia de pronto se volvieron una carga económica el gobierno ha metido la mano vergonzosamente al presupuesto de la salud y lo que se espera hoy en día es que esta salud se privatice queremos los ecuatorianos estos compañeros 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 asambleístas de la bancada social cristiana de la izquierda democrática queremos más muerte de la gente que no tiene cómo acceder a la salud bueno compañeros estas situaciones esta crisis que estamos viviendo tiene un nombre el gobierno nacional guillermo las no existe ni siquiera insumos para una sutura menos mal para partos y procedimientos como la diálisis medicinas para enfermos crónicos se están muriendo de nuestra gente y no existe conmoción no existe crisis por favor nuestro país es rico en recursos naturales agrícolas y gente con mucha capacidad sin embargo el agro en este momento nuestra provincia de los ríos la primera provincia de producción agrícola está abandonada a su suerte nuestros campesinos claman por ayuda están quebrados no han podido cubrir con las cuotas mensuales de sus créditos para poder sobrevivir a esta dura crisis a esta pandemia a las inundaciones a las plagas que azotan su cosecha nuestros agricultores están indignados compañeros ya que el presidente de la república puso al frente a un ministro que forma parte de los grandes industriales también se dio lujo de traer un ministro que no ha vivido en el país no conoce la realidad de la de de agraria de nuestros agricultores ha venido dando tumbo en tumbo y queremos continuar con un gobierno que nos siga sometiendo a los grandes intereses económicos de los grandes grupos y el pueblo catoriano se sigan muriendo de hambre qué pasa compañeros cómo quieren solucionar los problemas del país si no conocen su realidad no se implementan políticas públicas emergentes mucho menos se plantean estrategias que mitiguen la crisis arrocera bananera cacautera camaronera maicera que aún siguen golpeando a nuestros agricultores se olvidaron que ellos son con su trabajo diario quienes nos proveen el 70 por ciento de los alimentos de primera necesidad que consumimos a diario se olvidan de esa gente este gobierno nefasto que mediocridad luego se preguntan por qué reclama el pueblo es por eso que se moviliza con toda su familia con sus hijos con sus abuelos sus esposos sus jóvenes y que reciben del gobierno ataques indolencia sin importar la presencia de mujeres niños adolescentes que han resultado fallecidos o heridos en zonas de paz para poder ellos descansar ellos no tienen en su vivienda personas o domésticos que puedan cuidar a sus niños tienen que cargar con toda su familia para venir a reclamar a este gobierno y de esta manera alzar la voz y exigir que se cumplan nuestros derechos a tener una vida digna a la redistribución equitativa de la riqueza a contar con igualdad de oportunidades han instaurado el fascismo el racismo y la violencia enfrentando al pueblo contra el pueblo priorizando el capital sobre los seres humanos protegiendo los intereses de los banqueros y empresarios que sólo sirven para contar billete ya basta de tanta indolencia con nuestro pueblo jamás pasaron hambre ni necesidades jamás entenderán la realidad del sufrimiento del pueblo de a pie váyanse a sus casas manténgase en sus zonas de confort pero aquí estamos para responder por un pueblo sufrido y seremos consecuentes por sus justos derechos compañeros asambleístas hagamos una pausa miremos a nuestro alrededor pensemos que hubiese pasado si nosotros fuéramos esa gente que está afuera que durante quince días han estado jugándose la vida por reclamar los justos derechos estuviéramos movilizándonos por supuesto abandonando nuestra familia para lograr mejores días para nuestros hijos para nuestras esposas nuestros nietos cuál sería nuestra reacción reflexionemos qué es lo que el pueblo necesita y demanda de nosotros la situación del país exige que actuemos con conciencia social que nos espoderemos de esta lucha en favor de nuestros mandantes vamos ecuatorianos a defender a nuestra gente compañeros todos a los más pobres nunca más permitir que un gobierno fascista fundamentalista neoliberal pisotee los derechos de nuestros pueblos por eso hoy ponemos a disposición nuestro cargo por eso nosotros nosotros llamamos con el justo derecho que la constitución nos permite lo cierto poner a disposición llamar a la corte cruzada y que simplemente lo que dice la constitución en la tírculo ciento treinta numeral dos gracias ecuador gracias a esos valientes luchadores que hoy están en la calle y que están obviamente reclamando el derecho de mejores días que vive el ecuador muchísimas gracias